Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo un video súper diferente, súper chévere y es que traigo él respondiendo a sus preguntas junto a mi pareja, la verdad él no sale aquí en el canal hace muchísimo tiempo el video de estoy embarazada, la revelación, todos me han agarrado sola pero bueno, el día de hoy vamos a hacer esto, están súper chéveres, nos han preguntado muchísimo por el nombre de la bebé por cositas del embarazo, cosas súper chéveres, así que si quieren ver, chismosear, vamos a comenzar La primera pregunta Bueno, yo tengo algunas preguntas aquí anotadas en un cuadernito porque la verdad fueron muchísimas, vean todas, todas estas preguntas que nos hicieron entonces escogí, ay el internet está malo y no me va a mostrar pero fueron muchísimas, así que escogí algunas como las más entretenidas y que no se repitieran tanto porque la mayoría era como el nombre de la bebé que no sé qué, entonces pues escogí como las más chéveres y José no las puede ver las más chéveres Bien, entonces, pues bueno Pues vamos a empezar La number one es... Bueno, la primera pregunta es, ¿van a buscar el niño o piensas tener más? Pues, next, next No, no, es parte de nuestro punto O sea, ella dice que si vamos a buscar el niño o si pensamos tener más La verdad es que sí, pero decimos que Si hay más tiempo, más... Decimos que por ahí en unos 8 o 10 años ya cuando Balecita tenga por ahí 12 y pues la bebé tenga sus 10 años ¿Para que Balecita la cuide? Dice, ¿se quieren casar? Pues yo le he dicho a Ana que nos casemos, pero ella no quiere en francés Ay, no sea mentira Eh, ¿nos queremos casar? Sí, la verdad es que sí nos pensamos casar Sí, nos vamos a casar, mariposa, nos vamos a casar Ay, mentira Bueno, sí Sí, nos vamos a casar, pero todavía no Cuando haya dinero Pero sí ¿Cuál fue la reacción de José al saber que tendrían otra bebida? Es que esta pregunta la hicieron mucho Porque José en la reacción literalmente Quedó como en shock Y que yo lo abracé Y que José quedó en shock Y al rato Como que sí Como que reacción ¿Cómo que abrazó? Sí, pensábamos que era como un niño Con la barriga redonda Pero entonces ¿Cuál redonda? ¿Puntuda? ¿Puntuda? O sea, que ha sido Es redonda, pero ella dice que es puntuda Entonces O sea, es que ha sido muy diferente al de Vale Ella siempre me contradice Entonces O sea, como que Ya había Visualizado o algo así Que era un niño Entonces cuando él vio que era rosado Él quedó como en shock En cambio Pues yo cuando vi que era rosado Yo estaba muy ala de Dios Que Independientemente de lo que fuera Era estar feliz Entonces yo si no es como que Reaccioné que era una niña Entonces José sí estaba más como A que era un niño Pero ahora sí lo acepta súper bien Ya Ahora sí habla Que la verdad es que la hermanita No sé qué interesa Tres zorras después Bueno, la siguiente pregunta dice ¿Se imaginaban llegar a donde están ahora Durar todo este tiempo Y demás logros juntos? Sí, pues Yo no me imaginaba tanto tiempo ¿Por qué? Uy, las relaciones ya hoy en día son difíciles Bueno, la verdad Las mujeres son muy tóxicas Uy, no Ay, tóxico Bueno, la verdad Es que yo no me imaginaba Durar todo este tiempo con José Pues como se les conté En el video Como nos conocimos Al principio Tuvimos como muchas diferencias Como muchas peleas Éramos muy jóvenes Entonces como que yo Al principio imaginaba Que íbamos a ser solo amigos Empezamos la relación Y todo cambió Pero pues luego Sí, sí mejoró Y cambió todo mucho Y pues aquí estamos Vamos a ver Hasta donde llegamos Ya con dos bendiciones Estaba más que amarrada Cuatro años Uy, Dios mío Cuatro años Y una bendición Cada dos años Uy, Dios mío Así ya me va a completar una oficina ¿Cuándo se independizan? Pues yo le he hecho a ella Que nos independicemos Pero ella no quiere No, no es que yo quiera Porque si nos íbamos a vivir Al principio Cuando nos enteramos Que íbamos a ser otra vez papás Pero en tanto Estoy más de buscando casa Incluso teníamos ya un apartamento Ella es que cuando la bebé Esté un poquito más grandecita Y yo me organizé un poco mejor Con ACMA Pues con esto de YouTube Y con mis estudios Y pues con el tiempo De las dos niñas Y eso, gracias Si nos podamos ir Pepe, esto es para José Dice ¿Qué pensaste cuando te enteraste Que ibas a ser papá de nuevo? Uy, no, pues a uno le duele la barriga De pensar, o sea, más cosas Más Uno tiene que pensar Hacer las cosas bien Tiene que hacer bien las cosas No sé Pagarla toda Y siempre, pues no sé Demostrarle que uno puede Con la familia La segunda bebé ¿Estaban planes O fue sorpresa? Fue sorpresa Porque nada No me tomo las patas La verdad Sí fue sorpresa Yo estaba planificando Y voy a cumplir ya dos años Planificando Y me fue súper bien Con las pastas Yo era la más feliz Porque esas pastas Me hicieron bajar mucho de peso Estaba súper negadita Me gustaba mucho Nos cuidábamos mucho Planificábamos Como normalmente es Con la pastilla diaria Cuando tuve un retraso En tanto a la regla Fue como algo normal Porque pues me pasaba Y era pues por las hormonas De las pastillas de planificar Ya el segundo mes Nosotros ya empezamos Como a sospechar Ya yo era como Planita Y ya Como que empezamos A notar cambios Entonces sí fue Por sorpresa Aunque cuando hicimos la prueba José Sí se esperaba Que saliera positivo En cambio Yo no Yo no me lo esperaba Yo siempre me lo espero Yo no me lo esperaba Y la reacción de José Fue como Abrazarnos Porque estábamos Junto a la Balecita Y me hicieron cosas bonitas Y yo me puse Ella fue de antojo Ella fue de antojo Ay Quiero una empanada ¿Qué planes tienes A futuro con Ana? A llevármelo a vivir Que me codían mis pelados Y ya No sé Darnos buenas luces Vivir bien Y ya que nuestros hijos Pues la pasen bien No se le da pena Pero si tenemos Muchos planes a futuro No solo es Decidirnos vamos a vivir juntos Sino que Como montar Aparte la barbería Aparte ACMA Surgir con otras cosas Que no les podemos Están ahí ¿Quién será la madre? La madre Será Camila Sí Camila Sofi Muñoz No No Camila No Sofi Muñoz Arroba Sofi Muñoz Por acá ¿Qué es lo que más le gusta A José de ti? Saludes y bendiciones Para tu familia Muchísimas gracias Saludes Y bueno ¿Qué es lo que más le gusta A José de ti? ¿Qué es lo que más se le gusta? Me gusta que es muy especial Que me atiende bien Es una buena pareja Cuida bien a la niña O sea la mujer así No se consigue tan fácil ¿Sí? Es una mujer especial Ya Que sea una buena mamá No me llevaré el pico Neto tan machistosa Que hicieron como Padres primerizos Y fue la tuya O sea Dice que la neto tan machistosa Que hicimos como Padres primerizos Y era que Valí Valí Estaba muy bebé Era muy chorona Valerio Los primeros meses de vida Fue terrible la verdad Entonces José llegaba Muy cansado de trabajar Entonces a veces Mi mamá me dudaba mucho Como siempre Entonces José se levantó Dormido Valeria pegó un chillón Súper duro Y acá la demostración Con la almohada ¿Sí? Y José de la nada La bebé empezó a llorar Y José estaba así dormida Y así Así yo como que Estaba durmiendo Así literal A la bebé Y estaba dormida Así cociado Y así Y con mi mamá En ese momento Estaba más estresada Porque Valeria Se quedaba la calmada Y en ese momento Nos quitó todo Porque era muy chistoso Y José de la serpiente Hace como sonámbulo Y entonces Era así Y era durmiendo Y él siempre A los bebés Le hacía así A Valeria Especialmente Le hacía mucho así Y él cogía la almohada Y eso fue muy chistoso Y él como que Nos escuchó a reír Nos volvió a mirar Se quedó así en show Y se volvió a acostar Entonces como que Eso fue lo más chistoso Que nos pasó Dice ¿Cómo se ven en 10 años? Bueno Yo en 10 años Me veo obviamente Con las dos niñas Con una niña De 12 años Valicita Y con una niña De 10 años Que es la bebé Me veo ya Formalizada Totalmente Con mi carrera Terminada Me veo con Armar Totalmente Grande Con nuestra casa Y con todos los lucos Que nos quiere montar Con nuestros carros Con la moto Y pues si Dios nos lo permite Y Dios sigue nuestros planes Pues No estar en la ciudad Que estamos Y usted Pues mis planes Es montar más locales Tener una casita Tener un amortiguo Tener un burro No me quiere No te la ciudad A irnos de la ciudad Y usted a ver No te la ves Y la O sea Es que nos vemos Tan realizados Porque Es que nos vemos Muy realizados Porque la idea A nosotros Es meter A las niñas En un O sea Como que Dales una muy buena Educación Entonces Como que Tenemos En 10 años Pero no sean Muy realizados Porque ya las niñas Van a estar grandes Entonces les queremos Dar una buena educación Meterlas en un buen Colegio Darles unas buenas cosas Entonces como que Nosotros hablamos mucho De esto Y es que Habernos Literalmente Con que yo haya Terminado mi universidad Ya tenemos Casi los planes Hechos Sí o sea Solo falta ya Es meterle la berraquera Y empezar a triunfar Aunque pues ya Estabamos bien Porque pues ya Estamos con la barbería Y con la Ya le tienen nombre A la princesa Sí 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 la verdad Es que sí Hoy incluso Nos pusimos de acuerdo Sí Y es un nombre Muy lindo A José le gusta Esperen Porque José No estaba de acuerdo José no puso de acuerdo Es que era un nombre bonito Porque Blanca Un nombre es que Blanca Mentira Mentira Me voy a llamar Juana No porque me guste a mí Lo que ya sabemos No mentiras Sí Ya le tenemos nombre A nuestra princesa Y el nombre va a ser Juana Juana Ella dijo Es que se iba a llamar Juanita Que no sé qué Bueno La verdad Es que Sí Por eso No estábamos de acuerdo La idea a mí era Es que se llamara Juanita Muñoz Rocha Nosotros vamos a ponerle Un solo nombre A nuestras bebés No sé A mí me gusta mucho Como un solo nombre Ella Y José también Entonces yo decía Como Juanita Muñoz Rocha Y José dijo Que no Que Juana Muñoz Rocha Que porque cuando estaba Cuando estuviera grande Y fuera a una misa O algo importante Y que ella fuera una señora Venga la niña Juanita Oiga Entonces por eso Pues nuestra bebé Se va a llamar Juana Muñoz Rocha No, a mí me llaman José Venga José Humberto No, Humberto Ah, sí Entonces Se va a llamar Juana Pero todo el mundo Le tiene que decir Juanita Porque a mí me gusta Juanita Y entonces sí Así se va a llamar Juanita Muñoz Rocha Le gusta Juanita Porque no Que le gusten La marihuanita Pero sí Nuestra princesa Ya tiene nombre Quedamos con dos Lindas princesas Que es Valecita Y Juanita ¿Qué fue lo primero Que tú pensaste De él Y el de ti? Pues yo la vi Muy chiquita Y yo Uy Dios mío Me van a meter A la prisión Uy, creía Uy, como Yo le dije Yo pago No tenía plata Pero yo le dije Yo pago Menos nadie Ya pago Yo lo primero Que pensé De José Es que era Muy chistoso O sea Es que yo soy Muy chistoso Entonces eso Es lo que me gusta Mucho de él Que él me hace Red todo el tiempo Y eso Pero sí Lo primero Que pensé Era que Se veían Muy diferentes Las fotos Porque se veía así Re grande Y yo cuando Veía esa miniatura Yo Es muy chiquito Y que Y me gustó Mucho de él Es que él Es muy noble O sea Es muy sencillo Es una persona Muy fácil De tratar Entonces Eso fue lo que Pensé de él Que era muy noble Y chistoso Sí, yo ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Felicidades por tu beba Y bendiciones para ti Y tu padre Gracias ¿Cuánto llevamos? Cuatro años Y un viejo Ah, sí Un viejo Ah, sí Porque Porque Hasta ahora Pero sí Llevamos Cuatro años Ya ¿Quieren más hijos Aparte de la bebé Y la bebé Que viene en camino? Queremos más hijos Pero entonces Más adelante Cuando Cuando tengamos el futuro Pues hecho Que serían unos 10 12 años Prácticamente Bueno Pero que está Bueno Y la última Dice así ¿Le van a poner a la bebé La misma ropa Que ha dejado la balecita Para ahorrarse En dinero? Bueno La verdad Es que la balecita De bebé Dejó muchísima ropa Nueva Nueva O sea Literalmente Y ya Sí, es que balecita Fue muy chiquita Pero cuando ya le ponemos Las cosas Solo se las puso una vez Y hay unos vestidos Que son muy especiales Para nosotros Que son vestidos Súper lindos Y pues son Finitos Por decirlo así Esos Ajá Que son muy especiales Como que lo dieron Ceres que dios Muy especiales Para nosotros Y entonces Esos vestidos Están prácticamente nuevos Esos vestidos No los regalé Yo le decía A José Estos vestidos No los pienso regalar Y ahí están Pero Solo son como Unos cuatro Cinco vestidos Creo que son Y ya Bueno esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Espero que se suscriban Y por acá Voy a dejar Para que Sigan a Ana Y se suscriban Esperamos que les haya gustado Muchísimo Hace mucho tiempo Y que se suscriban A nuestro canal No salía este nombre Y por aquí Y que lo compartan Con todos sus amigos Pero bueno Esperamos que les haya gustado Muchísimo Y los esperamos Para llegar a mi barbería Espero que también Vayan para peluquearlos La ocho sin oreja La cuarta Que nos esperamos allá Bueno bueno Y capo es lo de la barbería Lo esperamos en la carrera 11 con 34 Número 33 Barrio del Caetano En Barbet Shop 177 Por si quieren llevar A su novio A que se peluqueen Super cool Acá ni bagué Acuérdense Obviamente Acá ni bagué Pero igual Si la gente pasa Pues que vayan Y por acá Les voy a dejar La red de Barbet Shop Para que vayan Y les sigan Y están muy pendientes Porque casi que Todos los días Sán en promoción Entonces bueno Esperamos que les haya gustado Mucho Por aquí voy a dejar Obviamente Las redes Bueno El Instagram De Barbet Shop Que aparece Con el usuario de José Pero en sí Es el Instagram De Barbet Shop Por aquí Dejo mi Instagram En mis redes sociales Por si quieren ir a seguirnos Están muchísimo más pendientes Y no olviden Agendar su cita En Barbet Shop Espero que les haya gustado Muchísimo Y nos despedimos ¡Suscríbete! Chau! Oh! ¡Suscríbete!